Muy buen día para todos. Antes de comenzar, nos complace invitarlos a aprovechar uno de los beneficios exclusivos que ACIEN ofrece a sus afiliados, nuestra plataforma SIL. Este espacio proporciona una valiosa conexión entre las empresas y los miembros afiliados de ACIEN, permitiéndoles publicar ofertas de empleo y explorar oportunidades laborales en el campo de la ingeniería. Para obtener más información, los invitamos a visitar nuestro portal web en www.acien.org, dirigirse a la sección Servicios al Ingeniero y hacer clic en el botón Centro de Información Laboral o simplemente escanear el código QR que está adjunto en la pantalla. Asimismo, deseamos extender una calidad de invitación a todos aquellos que estén interesados en participar en la convocatoria de trabajos académicos para la edición del CINGA 2024. En pantalla encontrarán la fecha de límite para la presentación de recientes y datos de contacto para obtener más información. Con gran entusiasmo le damos la bienvenida a la conferencia de beneficios y riesgos de blockchain y ciberseguridad en las empresas organizadas por la Asociación Colombiana de Ingenieros y con la destacada participación del ingeniero Gonzalo Medina Ordóñez, quien nos acompaña el día de hoy. En el chat de esta sesión encontrarán el enlace para compartirlo con otros participantes. Ahora le cedemos la palabra al ingeniero Gonzalo Medina para que nos brinde una breve presentación de su trayectoria profesional y nos ilustre sobre el tema en cuestión. Bienvenidos nuevamente a todos. Ok, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Bueno. Bienvenido a todos. Gracias entonces por asistir a esta pequeña sesión, pues es un tema bastante extenso. Mi nombre es Gonzalo Medina Ordóñez. Yo soy ingeniero electrónico, tengo especialización en telecomunicaciones móviles. Soy magíster en gestión de tecnologías de información. Y pues llevo ya bastante tiempo en el área de tecnologías de información y telecomunicaciones. Bastante es como 26 años, más o menos ahí. En el sector de TI, telecomunicaciones, en empresas desarrollando proyectos, empresas grandes como ETV, también con Huawei, con Claro, Nokia, Siemens. En fin, varias compañías de estas que están inmersas en el tema tecnológico y pues también vinculado con universidades acá en Colombia, universidades de, pues en el marco de maestría en gestión de tecnologías de información. Bueno, para mí es un placer estar acá. Entonces, pues voy a dar inicio a la presentación. Bueno, voy a avanzar un poco rápido, pues digamos que la idea es dar un vistazo general de estos dos grandes campos, ¿no? Porque en realidad estos son dos campos muy extensos, ¿no? Entonces, pues una hora es bastante corto para hablar en profundidad de esto. Simplemente es que queden las inquietudes, se den una idea muy general. Entonces, voy a pasar, voy a ir avanzando ligera, relativamente rápido, la verdad, para poder abarcar todo el tema. Bien. Entonces, acá pueden ver la presentación. Sí, ingeniero, si quiere le podemos dar en el slide de abajo para ponerlo más grande, por favor. Sí, quiero ocultar acá. Un minicito que tengo acá, ok. Listo. Perfecto, ingeniero. Sí, entonces acá lo vamos a minimizar un poco esto, un momento. Ok. Bien. Bueno, entonces, el objetivo, pues, es abordar, son dos temas en realidad, pero, pues, de alguna manera hoy en día, pues, todas las tecnologías están muy relacionadas, ¿no? Prácticamente esa brecha de tener tecnologías aparte, tanto en telecomunicaciones como en tecnologías de información, pues, esto ya se va perdiendo porque todo tiende a ser convergente o todo es convergente realmente. Entonces, todo está muy relacionado. Entonces, acá, pues, se relacionan muchos temas, ¿no? Tema de Big Data, de inteligencia artificial, telecomunicaciones, temas de, obviamente, seguridad, ¿sí? Y, pues, blockchain. Entonces, vamos a hablar de blockchain y ciberseguridad en las empresas. Son temas muy amplios, ¿no? Bien. Bueno, primero que todo, pues, voy a iniciar con el concepto como tal de que es blockchain, ¿no? Porque a veces hay mucha confusión respecto a esto, ¿no? Entonces, es importante que quede claro, por lo menos, los pilares más básicos. Porque, en esencia, digamos, blockchain, pues, abarca una serie de protocolos, pues, que realmente tienden a ser bien complejos, ¿sí? Entonces, blockchain, como lo indica la traducción del inglés al español, pues, es una cadena de bloques, básicamente eso, ¿sí? Entonces, algo bien importante acá es que es... Voy a ver si puedo rayar un momentico. Colocar acá un momentico. Aquí más. Puedo rayar acá, sí. Ok. Cambiarles el color. Un momentico. Bueno, déjalo así, ¿por qué? Para función de tiempo. Bien. Entonces, es importante el concepto, ¿no? Que blockchain está ahorita muy fuerte y va a seguir por mucho tiempo porque es una gran tendencia. Sí, ya después les mostraré cuál es, digamos, por qué hay como miedo también en usarla, pero se está desplegando muchísimo. Es un arreglo secuencial. Entonces, ojo con esta palabra que secuencial, es decir, está en órdenes, uno puede estar en desorden. O sea, básicamente son bloques que están todos, todos relacionados. Sí, son bloquecitos. Bloque uno, bloque dos, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, todos están en secuencia. Un arreglo secuencial en orden, no se puede cambiar ese orden. De estructuras de información que están muy bien definidas, tienen una identidad única. Es única, un bloque es completamente, es único en toda una red, ¿sí? Almacenada en una red de información y hay algo bien importante aquí que es este tema de descentralizado. Es descentralizado y interesante es que se basa en los protocolos peer-to-peer, peer-to-peer, ¿sí? Entonces, acá va a estar en rojo, ¿por qué? Porque se guarda el registro de transacciones o las interacciones entre los usuarios. Es decir, hay un histórico, un histórico que siempre se debe tener. Eso lo hace muy atractivo. Tiene muchas ventajas por ello. Bueno, listo. Entonces, ¿por qué no puedo cambiar la presentación? ¿Me ayudas? ¿Por qué no la puedo cambiar? Ingeniero, cambiar de página, ¿sí? De página, sí. De página, no me das. Por lo que tiene el cursor. Ah, por el cursor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Ok. A ver si el cursor no deja. Ya, listo. Bien. Bueno, ok. Entonces, lo prefiero no rayar porque mira que me quedan todos los demás. Listo. Entonces, blockchain. Blockchain. Entonces, es importante que es una tecnología de interconexión entre máquinas. ¿Qué son las máquinas? Son, realmente van a terminar siendo nodos. Bajo ciertos parámetros que ya están muy establecidos. Por eso ya es un protocolo bien, tiene sus reglas, ¿sí? Como mencioné, los protocolos son peer-to-peer, ¿sí? Y usa la infraestructura o hardware, software de las tecnologías de información. Usan las redes, digámoslo así, ¿sí? Las redes actuales. Entonces, es descentralizado. Entonces, es importante ese tema de descentralizado porque la mayoría de ahorita y actualmente casi todo funciona en redes centralizadas. Y eso, pues, tiene sus desventajas, ¿sí? Por ejemplo, Google. Por ejemplo, todas las aplicaciones de Facebook, WhatsApp. Todo es centralizado. Es decir, hay un dueño y todo pasa por esos servidores. Es decir, todo lo que hagamos en realidad no. Nosotros enviamos un WhatsApp y ese WhatsApp no va peer-to-peer. No va a la persona que yo destine en forma directa, sino tiene que pasar por los servidores. Eso tiene muchas desventajas porque, primero, pues, la privacidad. Segundo, pues, si se caen esos servidores, como ha sucedido, pues, se cae todo el servicio. Entonces, eso genera problemas. Interesante de esto es que eso fue, digamos, que un paper o un script lo hizo Satoshi Nakamoto, que no se sabe realmente la identidad de él. No se sabe si es una empresa, es un nickname, ¿qué es? Quien originó esto con los Bitcoin. El Bitcoin es una moneda digital, es una moneda, una criptomoneda, por así decirlo, pero es una criptomoneda que está basada en blockchain. Toca tener claridad. O sea, Bitcoin no es blockchain. Bitcoin es la moneda, la criptomoneda que funciona en la red llamada blockchain. Blockchain es un tipo de red. Bueno, como dije, es un protocolo peer-to-peer, parecido a lo que sucede con Ares, no sé si hay alguna de esas Ares, ¿sí? Torrent. Cuando uno baja un archivo de torrent, por ejemplo, lo que está bajando, realmente no se trae de un único servidor, de un centralizado. Puede traer pedacitos de muchos nodos y completar el archivo, o sea, es totalmente descentralizado. La ventaja de tener algo descentralizado, es decir, la información repartida en muchos nodos, como está acá, es una ventaja grandísima porque cualquier fallo en un nodo no hace que el sistema no funcione, es decir, no se cae el servicio. Y se tienen réplicas exactas de las transacciones que tenemos en cada uno de los nodos. Eso es supremamente interesante porque hace una red muy robusta, muy segura, ¿sí? Ahí vamos a ir explicando las bondades. Entonces, son peer-to-peer. Aquí no se manejan intermediarios, ¿sí? Entonces, en una red de blockchain, existen algo que se llama nodos mineros, cuentas de usuario, bloques y transacciones. Bloques que son las transacciones. En los bloques están las transacciones, ¿sí? Entonces, se queda una cadena de bloques relacionados, numerados, inalterables. No se pueden cambiar, no se pueden modificar, ¿sí? Entonces, se numera bloque cero, bloque uno, va en un orden perfecto. Ahí tenemos las transacciones, las interacciones. Todo eso se genera y hay una copia idéntica de cada uno de ellos en todos los nodos de la red blockchain, ¿sí? Entonces, en blockchain existe un registro que se llama libro mayor, libro contable, como un libro contable, ¿cierto? Que es una base de datos, finalmente, y esa base de datos, pues, la tienen todos los nodos, ¿sí? Es inmutable, es algo bien importante acá, que es inmutable. Bueno, voy a borrar esto, ¿cómo borro acá? Pluma, des, des, terra. Ay, Dios, un momento. Borrar todo lo que hemos visto. Listo. Bien, entonces... Ok. Listo. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos, entonces, una red centralizada, que es la que funcionan actualmente. Entonces, por ejemplo, Amazon Web, Amazon, todos. Todas estas redes actualmente son centralizadas. Si hay una falla, pues, todo se cae, ¿sí? Lo otro es que no hay privacidad, porque todo lo administran ellos. Todo lo que nosotros hagamos realmente pasa por los servidores de ellos, de ellos, y entonces, pues, ellos prácticamente tienen el control de nuestra información, ¿sí? Bien, en un sistema distribuido, que se llama Ledger, un sistema distribuido, entonces, hay muchos nodos. Todos los nodos tienen igual jerarquía. Todos los nodos tienen copia idéntica de nuestras transacciones, ¿sí? Bien, entonces, las transacciones siempre se hacen sin intermediarios, es decir, peer-to-peer, de máquina a máquina, por así decirlo, ¿sí? Ese es un tema importante que debe quedar claro en este tipo de redes como lo es blockchain. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí, pues, hay una pequeña historia de esto, una pequeñita historia. Entonces, en el 2008, digamos, esto se creó hace tiempo. En el 2008, por ejemplo, Natoshi Nakamoto publicó el YP, y por eso lo pueden encontrar en internet sobre criptomonedas. Y se inició la primera transacción, la creación mejor fue en el 2009, y eso ha funcionado muy bien hasta el momento, pero no es la única red, ¿cierto? Entonces, ya mencioné algunas cosas de estas, que es una versión, digamos, que se trabaja entre pares, ¿sí? Para hacer transacciones entre pares. Se pueden hacer pagos en línea y una cantidad de cosas, no solamente transacciones de dinero, de criptomonedas, sino eso tiene infinidad de aplicaciones. Ahorita voy a mencionar por ahí algunas, ¿sí? Entonces, el sistema Bitcoin. Entonces, ¿Bitcoin qué es? Es realmente la moneda, una criptomoneda, ¿sí? Pero trabaja en la red blockchain, ¿sí? Es una aplicación de pago electrónico peer-to-peer. Entonces, ¿ven? Utiliza la tecnología de blockchain como tal, ¿sí? Entonces, aquí lo bueno es que no se necesitan intermediarios, como por ejemplo, uno va a hacer una transacción con un banco, ¿sí? Uno va al banco, necesita que el banco tiene que avalarle la transacción. Si uno va a hacer una transferencia, tiene que firmar, avalar, etcétera. Tienen un intermediario. Acá no existe ese tema, ¿sí? Un ejemplo muy práctico es que aquí Tom, por ejemplo, va a transferir dinero allá. Entonces, lo hace directamente, peer-to-peer. Pero algo más interesante es que se comunica, se hace difusión a todos los que forman parte de la red blockchain. Aquí lo llaman, pues, bueno, las aldeas. Entonces, se difunde, se hacen copias idénticas, ¿sí? A todos. Entonces, ¿qué hace eso? Pues que la información está replicada. Entonces, por eso ya se va a volver inalterable. Entonces, primero que todo puede ser pública. Pero también podemos tener blockchains privados, pues, lo voy a mencionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se hace la transacción. Hay un libro contable donde está registrado todo. Entonces, se transfiere, por ejemplo, mil de la cuenta A a la cuenta B. Ah, bueno, entonces, ahora la cuenta A. Entonces, va a tener 3,000 menos 1,000 que transfirió. Entonces, le quedan 2,000. Todo eso está, todo esto que estoy mencionando aquí, que traslado de 1,000, que quedaron 3,000, todo eso, eso queda en un registro, en un libro contable, ¿sí? Eso está copiado en todos los nodos, ¿sí? Entonces, lo mismo para un préstamo. O sea, son muchas transacciones que se pueden hacer y todo queda perfectamente registrado. ¿Qué tiene un bloque? Un bloque, un bloque de blockchain, ¿sí? Tiene una serie de información. Ahorita lo voy a detallar más, ¿sí? Pero entonces, esto se da en unidades de bytes. Aquí, por ejemplo, tenemos varios bloques. Como pueden observar, aquí están como conectaditos. Es decir, y aquí se ve como una huella. Es decir, esa huella realmente es un hash. Un hash es un algoritmo que permite asignar una, por así decirlo, una relación numérica propicia de un algoritmo. Un algoritmo hash 256, por ejemplo, en este caso, hay muchos más, que hace que verifique que la información que está ahí no se puede alterar. Ya explico mejor esto, ¿sí? Entonces, esto utiliza, entonces realiza cálculos matemáticos complejos y esto genera una remuneración monetaria. Es curioso, pues, entenderlo, pero eso, la remuneración está, por ejemplo, en criptomonedas, en coin. Es decir, hay un minero y reciben, por hacer una validación de cada bloque, reciben una remuneración, dinero, ¿sí? Eso dinero. Pues eso no se puede establecer, el algoritmo mismo lo establece, pero eso es un dinero que digamos que así en promedio podrían decir, ah, bueno, 6.5, en algunos casos por ahí hace tiempo que estaba, que en 20 coins, bitcoins. Ahora 6.25 bitcoins, ¿sí? O, por ejemplo, si es Ethereum, que es la otra red de blockchain, por ejemplo, podría ser 2 Ethereum. O sea, eso se establece, tiene un valor, un precio, un pago, ¿sí? Por hacer, por lograr un desafío que es auténticamente, digamos que es validar un bloque, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque eso consume muchos recursos de hardware, porque hay que hacer mucho procesamiento en esto, ¿sí? Listo. Entonces, esto se almacena, como dije, milimétricamente, perfectamente, y todo queda en todos los nodos. Entonces, todo es importante, todos los nodos tienen la misma formación y están interconectados. Mismo orden, misma información, y todo validado, ¿sí? Entonces, miremos acá. Entonces, esto está a prueba de manipulaciones, ¿sí? Sin repudio, es decir, siempre está registrado en los nodos, ¿sí? Pero obviamente, eso tiene unas reglas, ¿no? Entonces, lo hace, obviamente tiene que haber un consenso, y todo esto está, todo esto para tener seguridad y tener confianza, inmutabilidad, privacidad, pues esto está basado en criptografía, ¿sí? Para poder, por ejemplo, para el tema de la criptografía, para tener la seguridad en la transmisión, el acceso, la coherencia, el almacenamiento de los datos. Entonces, aquí se tienen todos esos pilares de seguridad que son, que, por ejemplo, transparencia, ¿sí? Transparencia y confianza. Entonces, ahí, esto da mucha confianza, ¿por qué? Porque todos los nodos tienen la misma información, ¿sí? Inmutabilidad, o sea, eso quiere decir que aquí, por ejemplo, la información, ¿sí? La información no se altera para nada. Entonces, es otro pilar importante que tiene que ver con la integridad de la información. La privacidad y la seguridad de la información porque va encriptada, básicamente es todo esto, ¿sí? Entonces, es importante ahí. Bien, y la disponibilidad. ¿Por qué la disponibilidad? Porque eso es una red descentralizada, entonces cualquier nodo que se caiga, pues no me afecta para nada el sistema como tal. Bueno, entonces eso es lo más importante. Para poder hacer todo esto, se requiere un consenso para hacerlo. Entonces, digamos que esto, esto tiene un encabezado, un header, ¿sí? Entonces, el bloque N utiliza el algoritmo, aquí se utiliza el algoritmo para el hash, el SHA-256, para esto. Entonces, esto tiene pues una versión, un hash del bloc anterior, un root, no root, un timestamp, un difficulty, un random number. Eso es un encabezado, ahorita miramos los campos, pero muy rápido, y vienen los valores de la transacción. Entonces, siempre el nodo, el bloque, el bloque que decide, siempre tiene información del hash, o tiene el hash que corresponde al bloque anterior, ¿sí? Hay otra cosa interesante acá que se puede, que se viene, es con la versión 2, porque este blockchain, el, con el que, con el que se trabaja, bueno, el Bitcoin, que se trabaja con blockchain, con la red blockchain, el Bitcoin, que fue el primero, este, con este no se pueden hacer contratos inteligentes, pero luego viene la versión 2, donde se implementa el tema de contratos inteligentes, para, para ser extensivo, va a ser mejor todavía, o va a tener mayores aplicaciones, a las redes blockchain, ¿listo? Entonces, aquí tenemos el tema de la confianza, entonces, ya lo dije, ¿no? Nodos replicados, los datos en todos los nodos, no hay una autoridad central, no hay, porque eso es descentralizado, ¿sí? Ahí no hay un tercero que controle eso, ¿sí? No necesariamente todos están en ejecución, hay varios, hay varios, muchos que están en ejecución, pero de pronto puede uno o no, están en falla, no hay problema, ¿sí? Entonces, aquí maneja un tema de claves que son públicas y caras privadas, ¿sí? Entonces, cada nodo, eso es interesantísimo, porque cada nodo verifica independientemente la validad de los datos, es decir, todos supervisan, todos validan, entonces por eso cientos miles de nodos que están validando la información del bloque anterior, si la validan, quiere decir que si alguno hace un cambio, inmediatamente se dan cuenta, entonces por eso la información es inalterable, garantiza la integridad de la información que es muy importante, ¿sí? Entonces, ahí es un consenso que se realiza entre todos, eso es lo que lo hace, lo hace muy atractivo, muy bueno, muy seguro además, ¿sí? Entonces, esto también pues tiene variantes porque los datos se pueden personalizar, siempre los bloques anteriores están conectados, todos, todos están interconectados, ¿no? ¿Sí? Y a través de qué? Un pow y un hash de datos, el hash, el hash siempre corresponde, o sea, el hash, el algoritmo que hace que la información, que detecte si la información se cambia o no, ese hash, ¿sí? Siempre se transmite en el bloque siguiente, el bloque siguiente tiene el hash de la anterior, el hash que corresponde a la anterior, si se cambia, si alguien llega a una, un hacker o alguien, llega a amparar la información, el libro contable, la información de registro del bloque anterior, inmediatamente, inmediatamente todos se dan cuenta, e inmediatamente quien cambió eso, queda penalizado y se quita de la red blockchain, se saca de la red blockchain, o mejor, no se le acepta un bloque, que eso tiene una penalización, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? El algoritmo hash, entonces, es un algoritmo, pues, pues, complejo, entonces, donde se cambia, si sea un punto, pues, esto, las repercusiones son tremendas, ¿sí? Con un solo punto que se cambie, este algoritmo hash, cambia, mire, por ejemplo, aquí, estoy mostrando, este termina en 499, pero aquí se le agregó un punto, entonces queda 74, cambia drásticamente, ustedes pueden buscar en internet, inclusive en ejercicio sencillo, colocan SHA, hash, hash 250, SH, acá como aparece, SHA 256, colocan, ese, en internet, Google, SHA 256, y le dicen calculadora, y ahí le aparece una aplicación, cita, escriben algo, y él le hace este hash, pónganle un punto, cámbiale algo, y le cambia el hash, ¿sí? Entonces, esto maneja un esquema de, de, de redes privadas, claves públicas y claves privadas, de, o sea, eso es muy seguro, demasiado seguro, ¿sí? Entonces, es un cifrado basado en PKI, y la firma basada en PKI, ¿sí? Entonces, es una infraestructura de claves públicas y privadas, ¿sí? Entonces, el cifrado se hace, ¿con qué? Con un gestor de claves pequeños, entonces, se tiene una clave privada, y se tiene una clave pública, con la clave pública, entonces, se envía la, la información, y se desencripta, o se descifra, a través de la clave privada, ¿qué sucede? Que esto no puede, no tiene reversa, nadie puede coger el hash, es imposible coger el hash, y hacer ingeniería inversa, y determinar qué fue lo que se, qué fue lo que se envió, es, es, no es, no es posible, tendría que hacerlo uno a uno, y para poder hacerla uno a uno, tendría que una máquina, superar todo el proceso, todo el proceso, de todas las máquinas, o sea, prácticamente eso es imposible, o sea, técnicamente eso, se define como, que es imposible hacerlo, una máquina tratando de, de descubrir el hash, para poder, eh, violar, eh, el sistema como tal, eso, está definido que no es, no, no es posible, ¿sí? Ahora, no sé, hacia futuro con computación cuántica, ¿no? Porque yo me he metido harto con esos temas, de hecho, mi, mi tesis de grado hace años ya, que para el magíster, lo hice con esos temas de, de sistema de seguridad con computación cuántica, pero pues eso, eso te va a estar muy lejos de tener los computadores cuánticos, de pronto, por allá, por ese lado, se podría trabajar, pero bueno, igual hay claves, ahorita que se llaman claves de inscripción postcuántica, y las postcuánticas, pues se anticipan a esas máquinas cuánticas, que son, esto es un tema de punta, pero bueno, no me voy a meter con eso, porque eso es otro tema interesantísimo, de la inscripción, inscripción postcuántica, bien, entonces, que quede claro, algoritmo hash, claves privadas, claves públicas, o sea, es un sistema encriptado, va muy claro, estos son los campos de la estructura de un bloque, me toca ver un poco más rápido, ¿sí? Entonces, importante, el bloque anterior, se le calcula un hash, y ese va, ese va, ¿en dónde? en el bloque siguiente, el hash, tiene una cuestión, que utiliza unos, unos procesamientos interesantes, por ejemplo, el árbol de Merck, que básicamente, lo que hace es coger y hacer hash en pares, pues todo esto para simplificar, para que el algoritmo no tenga que trabajar tanto, y poder determinar los hash, y determinar la autenticidad de los bloques, para que no sean, que no se cambien, que sean auténticos, los mineros tienen que hacer un proceso grande, y ellos tienen que buscar un número, que tiene unas reglas específicas, que es el random number, que si, que el minero, si cumple esas reglas, entonces, se premia, con unos, con unos coins, ¿sí? Se les premia, lo que les decía, ah, que 6. algo de, de, de bitcoin, es dinero finalmente, entonces, se premia, ahí, ahí, digamos, compañías que colocan, crean nodos para eso, para crear, para tener dentro de la red blockchain, y que hagan estos cálculos, entonces, compiten todos, en hacer los cálculos, ¿sí? Y esto tiene un grado de dificultad, por ejemplo, para bitcoin, esto, está definido en, en 10, en 10 minutos, pero pues, esto varía de acuerdo al algoritmo, como hacen un trabajo ahí, ellos lo pueden ir variando, ¿sí? Tiene una marca de tiempo, donde se registra, la hora exacta, donde se realizó la transacción, para tener la trazabilidad, el historial, el, 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 el Merkel-Ruth, para poder determinar lo hash, la autenticidad de la información, el hash del preview blog, la versión, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en este random number, se hace algo que se llama un consenso, ¿sí? Un consenso, que es una, un trabajo, y por ese trabajo se premia, eso, eso consume procesamiento. Entonces, aquí están los campos, la raíz de Merkel, si alguien ya quiera profundizar un poquito, pero, ¿cómo funciona la raíz de Merkel? Los hash, eso también tiene harta teoría matemática respecto a esto, pero, pues, la idea no es, no se necesita para, realmente, se necesita entender el concepto, ¿sí? Bien, entonces, esto utiliza un consenso, un consenso, eso lo hace automáticamente todo, ¿no? Entonces, para, para poder determinar la validez de la transacción. Mire, como esto tiene unos registros, es importante porque, porque con esto, por ejemplo, se pueden registrar patentes, de hecho, en México, yo conozco, bueno, hay unos casos, México, pero en Venezuela, por ejemplo, que la moneda devaluada, una cantidad de cosas, muchas personas utilizaron esto para, para poder, hace, comercializar, por ejemplo, sus obras de arte, sus cuadros y todo, y verificar la autenticidad, porque esto es muy interesante, se pueden colocar ahí en blockchain, las patentes, y no son, y no se, no se pueden modificar, porque es muy seguro, como mencioné, una patente no, se, se, se valida mediante este sistema, y ya es incambiable, o sea, la autenticidad de las, de los títulos universitarios, la autenticidad de una obra de arte, derechos de autor, todo, una transacción, es perfectamente, validada, si, entonces no hay un tercero, y la base en las máquinas, lo hacen supremamente rápido, fíjense, 10 segundos, 10 minutos máximo, si, pero puede ser muchísimo menos, si, entre todos juegan con eso, entonces, entonces, entre todos se utilizan eso, entonces, adicionalmente, se creaba un tema, de hacer unos contratos inteligentes, que es que, un contrato inteligente, es una lógica de código, eso, realmente, para eso, eso lo crearon, en Ethereum, o sea, la versión 2, de blockchain, porque, en blockchain, hay versión 1, hay versión 2, y hay versión 3, entonces, entonces, crearon, ese tema de los contratos, ahí, entonces, se pueden hacer unos contratos, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, donde me paguen, un canon de arrendamiento, mensual, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, se puede hacer, a través de contratos, que se registran, hay unos aplicativos, para, por ejemplo, hacer contratos, una que se lo pueden buscar, en internet, que se llama Remix, Remix, para Ethereum, se escribe en Remix, Ethereum, y es un aplicativo, que ahorita, por tiempo, no les puedo mostrar, es un aplicativo, donde uno, hace código, para los, para los, para hacer contratos, entonces, hay gente que se dedica, por ejemplo, a hacer contratos, y esos contratos, los registra, inclusive, puede ganar dinero, por, por utilizar esos aplicativos, esos contratos, ¿cierto? Por ejemplo, en esto también se utiliza, el tema de las billeteras, ¿sí? Hay una billetera, que se utiliza en Ethereum, que se llama NetMask, eso es una extensión, de Chrome, por ejemplo, no creo que alcance a mostrarle, pero si toman nota, hay NetMask, con NetMask, es una extensión, y pueden abrirla, y es muy, muy difundida, es gratis, y con eso se pueden hacer, transacciones, en todo esto, los contratos, los contratos, se hacen en un código, que se llama Paradigm, ¿sí? Paradigm se hace, esos contratos, es un lenguaje aparte, pero alguien podría estudiar eso, y mirar cómo se hacen los contratos, y los contratos, quedan automáticamente, en los nodos, infinidad de contratos, blockchain tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es un contrato inteligente? Es una lógica de programación, donde por ejemplo, yo puedo hacer algo, como lo que se hace, ¿en qué? No sé manejar cuentas bancarias, préstamos, aplicativos para préstamos, cualquier cantidad, que involucre un contrato, que lo pueda hacer en código, lo registro, y eso se ejecuta automáticamente, en los nodos, de una red, de una red, blockchain, ¿sí? Bueno, por ejemplo, algo así como lo que maneja Necki, cosas así se pueden hacer, y uno puede hacer un ejercicio sencillito, sumas y restas, hacer un contrato con ese programa, lo registra, lo hace uno con ese programa, que se llama Remix, y ese Remix está conectado a NetMask, y automáticamente, con el ID, se conectan, y después entonces, yo pago para poner, bueno, publico el contrato, y queda, y queda, este, registrado, bajo ese mismo esquema, de la autenticación, entonces, así de sencillo, es como para no gastar el más tiempo, bueno, listo, entonces, tenemos acá, esta es la evolución rápidamente de esto, entonces, inició Bitcoin, Libros distribuidos, criptografía, luego vino la versión 2, que es Ethereum, entonces, Ethereum es otro tipo de red, de blockchain, incluyó los contratos inteligentes, entonces, se utiliza un algoritmo, para los mineros, para poder validar los bloques, sí, entonces, entonces, el anterior, por ejemplo, lo utiliza el POW, sí, entonces, es una, el trabajo que realiza, es un algoritmo, este es otro algoritmo, el, el power of check, sí, es el, el otro algoritmo, que se utiliza, que lo va a utilizar, y que Ethereum, ya lo está utilizando, sí, es un poco más, consume menos, por así decirlo, sí, entonces, esos son algoritmos de consenso, para tener en cuenta, eso es un algoritmo de consenso, bien, listo, eh, y viene la, y la tres, pues, todo esto casi no lo mencionan, yo no sé, pero, no he visto que muchos mencionen eso, o sea, ustedes pueden encontrar mucha información, pero a veces no encuentran, que, esta evolución, eh, la, la, la versión tres, y, y, introduce esto, que se llama el hyperledge, el hyperledge, así se conoce en inglés, son los hiper libros, sí, eso es otra, que se creó, no para aplicaciones empresariales, esto es público, y esto es para aplicaciones empresariales, entonces, aquí, entonces, también se manejan los contratos inteligentes, maneja un consenso diferente, con otro algoritmo diferente, pero esto es más para las organizaciones, entonces, se hace diferente, entonces, esto es una evolución de tecnologías, aquí hay una pequeña comparación, pero hay más, ¿no? aparte de esta de, de, de Ethereum, también, pues, hay otra, ¿no? Está Cardano, ustedes pueden buscar allá en internet, hay muchas, muchas de blockchain, pero las más famosas, las más difundidas son estas, entonces, esta es la tecnología clave, que se tiene en cuenta, que, por ejemplo, es el consenso distribuido, consenso, el consenso distribuido, entonces, utiliza el token nativo, el token nativo de Bitcoin, ¿cuál es el token nativo de Bitcoin? Pues es BTC, es la sigla Bitcoin, la moneda nativa, Ethereum utiliza el ETH, o sea, tiene token nativo, o sea, tiene su criptomoneda nativa, el hiper libro, Hyperledge, no tiene, porque es más orientado a las, a las compañías, o sea, la función de él, no es hacer transacciones en, en monedas, en criptomoneda, entonces, por eso, no tiene, no tiene, este, token nativo, como tal, algoritmo de, de consenso, el PO, sí, o sea, el trabajo que se realiza, el POW, es el, el, el algoritmo que se utiliza para poder validar los bloques, aquí se hace, ese es, uno se hace con, el punto de venta de la prueba de estado, es otro, pero en inglés es POS, POS, sí, es el algoritmo que utiliza, aquí utiliza el bizantín, eso tiene su historia también, es otro algoritmo, ya que, sin quien quiere, pueden meterse a estudiar los algoritmos, pero, no vale la pena, porque si ya están hechos, y la generación de bloques, 10 minutos para Bitcoin máximo, sí, está, la red lo establece así, pero, pero va variando, allá hay una, allá les mencioné que en la, en la, en la cabeza de esta se puede variar, este lo disminuye, el Ethereum, Ethereum es la otra, como les digo, el otro tipo de red blockchain, ahorita utiliza mucho esta, ¿no? Ethereum, claro que sí, menor a 20 segundos, sí, eso es básicamente, aquí pues es configurable esos tiempos, sí, el libro mayor distribuido, entonces aquí pues, pues obviamente, aquí esto es incompleto, acá se mejora, toda esta cuestión, aquí es red de punto de, partida, particiones y subcanales, aquí no se pueden hacer subnodos, ni nada de eso, aquí tampoco, aquí sí, ¿por qué razón? porque es que es para empresa, entonces se pueden crear nodos, subnodos, hacer particiones en canales y todo esto, y configurable, para poder tener privacidad en sus redes blockchain, para, para conectarse solo organizaciones, ciertas organizaciones, entonces pueden hacer particiones, subnodos para, para trabajar la información, contrato inteligente, mire, el contrato inteligente, pues realmente se ve que sale es aquí, sí, en Ethereum, o sea, aquí en Bitcoin no hay contrato inteligente, está en la versión 2, que es Ethereum, ahí ya tiene, ya se tiene la opción de, de contrato inteligente, acá se maneja de otra manera, otra forma de trabajar, y hacer una serie de, ¿cómo se dice? de aplicaciones, por así decirlo, ¿no? basadas en un solo contrato, ¿sí? aquí el idioma de contrato, script, aquí el, el lenguaje para hacer los contratos, Solidex, Solidex es el lenguaje que lo utilizamos, Solidex, lo pueden buscar, Solidex, tiene unas particularidades de seguridad, ese contrato, aquí se llama World Watchout, ¿sí? tipo de cadena de bloques, aquí pública, estos son públicos, ¿no? son cadenas de bloque público, ¿sí? y aquí son de consorcio, entonces aquí puede ser privadas, de consorcio, o sea, los bloques pueden ser públicos, privados, o de consorcio, en otras palabras, ¿sí? bien, ok, me pasé un poquito, listo, sigamos acá, uy, el tiempo va pasando muy rápido, bueno, eso es, entonces, la idea de esa, ¿no? bloques de consorcio, y privados, bueno, BID Ethereum, es público, Hyperledger, ¿sí? es esto mismo, es Hyperledger, ¿sí? Corda Enterprise Ethereum, eso lo pueden buscar en internet, esos son algunos de los que manejan de consorcio y privados, entonces eso se puede, si ustedes pueden ingresar también a la foundation, y pueden escribir Hyperledger, y ahí en Hyperledger es un foundation, es una sombrilla donde tiene frameworks, y esos frameworks son Borrow, Fabric, todos ellos, ¿sí? nosotros podemos ingresar y utilizarlos a ellos para hacer qué, para trabajar todo este tema de Hyperledger, Hyperledger, o sea, de, cadenas, digámoslo así, bloques, blockchains, pero entonces más para empresas, ¿no? y aquí, pues, están los tools, por ejemplo, el Caliper es un orquestador, por ejemplo, el Excel es un orquestador, este Caliper, por ejemplo, es para hacer benchmarking, son herramientas para probar, por ejemplo, los Blanchain, ¿sí? el Composer, Explorer, para mirar la información, son herramientas, ustedes ingresan a internet, buscan cada una de ellas, y les da la explicación de esto, pero siempre hay frameworks y esto, y buscan ahí en Hyperledger, y miran cualquier cantidad de compañías que están metidas ahí, porque eso es como si fueran estándares ahí, están en el grupo, ¿sí? esto va evolucionando, ¿no? entonces, compañías muy fuertes como Huawei, como Cisco, como ellas tienen, tienen ya sus propias redes de blockchain, que eso se pueden crear, crear una red de blockchain desde cero es complicado, ¿sí? por eso lo que uno hace normalmente es utilizar una red que ya existe, por ejemplo, Ethereum, entonces yo utilizo, digamos, yo he utilizado eso, Ethereum, entonces uno utiliza eso, crea sus wallets, sus billeteras, hace contratos, utiliza eso, hay redes de prueba, para probar uno lo que está haciendo, y utiliza, por ejemplo, Ethereum, entonces se utiliza ahí, hace sus contratos, prueba y todo eso, pero no se puede uno hacer una red, una red blockchain aparte, diferente, pues ya hay unos que las han hecho pero eso tiene harto trabajo y necesita tener harto conocimiento y hacer el diseño de los nodos, etcétera. Esto es un ejemplo de una red de bloques de organizacional, ¿no? Hay unos nodos que dan el permiso, ¿sí? Hay unos nodos ordenantes, entonces es una red diferente, ¿sí? No me voy a extender por tiempo en esto, pero básicamente aquí hay unos canales, miren que estos son compañías aparte, una organización, otra organización, otra organización, y cada uno entonces tiene sus aplicaciones, sus aplicaciones, crean sus aplicaciones, contratos, lo que sea, lo comparten con su peer, y como eso es muy seguro, porque eso es peer-to-peer, pues por eso es lo atractivo, entonces esas organizaciones se organizan así, eso es una red blockchain organizacional, tiene inclusive varias organizaciones que se pueden compartir con canales y todo se establece con reglas, ¿sí? Básicamente es eso, hay un protocolo de información, todas estas transacciones realmente van, algunas van por HTTPS, HTTP, HTTPS normalmente, y también pues utilizan, por ejemplo, pues hoy antes los protocolos propios peer-to-peer de Ethereum, o el peer-to-peer, por ejemplo, de Bitcoin, o sea, esos son los protocolos que utilizan normalmente ellos, ¿sí? Bien, ¿qué más, qué se puede utilizar con esto? O sea, esto, pues realmente por ser confiable, seguro, alto rendimiento, pues se puede hacer, por ejemplo, un producto que se venda, eso también es utilizable, genial, porque por ejemplo, la fabricación de X producto, se le puede, se le puede tener toda la trazabilidad de la fabricación de ese producto, inclusive qué insumos, qué, de dónde se sacó los insumos, los productos, entonces se puede mirar la cadena completa de dónde viene, de cómo se fabricó ese producto, ¿sí? Si utilizó elementos, digamos, biodegradables, no biodegradables, mejor dicho, se puede saber absolutamente todo, porque se tiene trazabilidad de todas las transacciones, entonces eso es interesantísimo para todos los campos, para el tema de la seguridad, para el tema de la salud, para el tema manufacturero, para, las aplicaciones son inmensas en esto, en blockchain, esa es la tendencia realmente, yo sí los invito a que ahonden un poco más y aprendan a jugar con esto, ¿sí? Por ejemplo, una manera de jugar con eso, pues sería comenzar a trabajar con lo que les dije, entonces, por ejemplo, crear la extensión de Enermas, aprender a trabajar, aprender a hacer contratos, lo entran a Remix, lo hacen, le hacen cargas, utilizan, utilizan redes de prueba, trabajan con eso, y se colocan en este mundo que vale la pena real, porque tiene mucho futuro, ¿sí? Básicamente es eso, está, por ejemplo, aquí es donde se coloca el código, para hacer un contrato inteligente, ¿sí? Se instala, se valida, lo valida, y pues esto, por ejemplo, es, digamos, una red en la nube, que ya la crean en la nube, por ejemplo, está de Huawei, Cisco también tiene, entonces, pues esto lo hacen con, ya todo esto es virtual, no va a ser través de Kubernetes, ¿sí? En fin, todo esto, O sea, Kubernetes es un orquestador, hacen Docker, con Docker, bueno, con Docker se crean los containers, y todo esto, todo esto ya está en la nube, finalmente, hay mucha tela que cortar en todo esto, y es interesante realmente, bueno, listo, entonces, los escenarios de aplicación de verdad son, son, enormes, 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 patentes de canciones, de música, patentes de cuadros, patentes de lo que sea, se pueden colocar ahí, o sea, llega un momento donde, finalmente, el dinero, el dinero físico, no se necesita acá, el origen del dinero, se puede saber perfectamente todo, ¿sí? Porque tiene el historial completo, y es inmutable, para que se hackee eso, para que, es muy complicado, porque es que es competir con cientos y miles de máquinas, es complicado, y pues eso consume, mucha, muchos recursos, y entonces, pues, ahí está el problema, con la computación cuántica, de pronto, pero eso nos queda por allá, mucho, demasiado tiempo para eso, como beneficio de blockchain, la seguridad, la confianza, ya lo dije, la descentralización, para el tema de la seguridad, la transparencia, ¿por qué? Porque se tiene un historial, todos los bloques están en todos los nodos, eficiencia, todo se hace automático, no necesita como en un banco, durar tiempo para eso, para validar de un tercero, nada, las transacciones son peer-to-peer, por consiguiente, el fraude, pues prácticamente es mínimo, ¿sí? El acceso es global, todos tienen acceso a eso, eso se vuelve desventaja, ¿no? Y como riesgos, pues bueno, es que es complejo hacer redes blockchain, de todas maneras, se necesita buen conocimiento, las máquinas para procesar y validar los bloques, pues, para procesar el hash, para procesar, eso es P-O-W, ¿sí? El process of work, o el P-O-S, eso siempre tiene complejidad, entonces se necesita máquina fuerte, consumo de energía, entonces, pues claro, ese consumo de energía, pues a veces se toma como algo negativo, pues por tema de ahorro energético y todo esto, escalabilidad, entonces, pues digamos, porque esta transacción va creciendo exponencialmente, ¿no? De pronto puede llegar un momento donde esto se colapse, ¿sí? Privacidad, pues como es público, también hay unos braches de privacidad en algún lado, no hay regulación en esto realmente, la regulación siempre está muy demorada, la, el tema de la adopción, por eso, pues ha venido lenta, pero están incrementando realmente, ¿sí? En los contratos, sí se pueden cometer muchos errores, porque eso se hace código, entonces, pues finalmente hay quien valida que el código del contrato esté bien, ahí es complicado, entonces, por eso los contratos pueden quedar mal, ¿sí? Digamos, porque hay mucha autonomía en eso, ¿sí? El acceso es global, eso digamos que, miren que los riesgos a la larga de blockchain son mínimos comparados con los beneficios tan grandes que hay. La tendencia realmente va a ser eso, es como en el caso de la web 3, la web 3 está pensada para ser descentralizada, y quitar el, quitar el monopolio, digamos, de la centralización de estos grandes magnates, aunque finalmente, pues ellos terminarán formando parte también de, no se salen del negocio tan fácil. Bueno, bien, entonces, eso es aquí en los hombros. Vamos a mirar cómo cogemos el tema, porque esto es mucho tema, hablar un poquito de ciberseguridad. Hay que entender que la ciberseguridad, la ciberseguridad, entonces, es un subconjunto realmente de la seguridad, porque para hablamos, cuando hablamos de seguridad, involucra muchas cosas. La ciberseguridad es exclusivamente, es la protección de la información, pero todo lo que tiene que ver con internet, las máquinas, los seres humanos, pero todo lo que está en el parte espacial, digámoslo así, pero hay cosas que se escapan ahí, entonces, eso es un subconjunto, por ejemplo, pues yo he manejado temas de seguridad para redes 5G, por ejemplo, seguridad para redes de acceso de vibra óptica, cada uno tiene sus baches de seguridad, y hay variantes, muchas variantes, entonces, allá no aplica la ciberseguridad, aquí la ciberseguridad aplica, es aquí donde tenemos internet, donde tenemos máquinas, y estamos nosotros, eso es lo que protege aquí la ciberseguridad. Siempre los tres pilares son confidencialidad, integridad y disponibilidad, ya les mencioné, integridad, que los datos no se alteren, confidencialidad, que nadie pueda mirar lo que yo estoy enviando, y la disponibilidad, pues que sean redes seguras, si eso se hace con hardware, con redundancia, etcétera, etcétera. Miren que blockchain tiene todo, disponibilidad, inclusive confidencialidad e integridad, la integridad, pues muy bien, disponibilidad supremamente, porque eso es descentralizado, en la confidencialidad, si falla un poquito, porque es público, y sí, pero igual, eso no está hecho para mandar, para mandar textos, o grandes, para hacer cosas de eso, está hecho para transacciones, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Siempre son estos riesgos, entonces, hay hackers que les gusta, desafiar su inteligencia, y entonces lo hacen por deporte, y si está en sus intereses, publica lo hackeado, eso hay algunos lo hacen así, por presumir, son una minoría, hay hackers que lo hacen como negocio, para robar plata, esos son, esos son los, bueno, son tremendos también, y estos que son, de crimen organizado, que es el que manejan las potencias, los países, entre otros, para temas políticos, robar tecnología, dañar, meterse por allá, al sistema de energía, a otro país, a botearlo, a la NASA, cosas así por el estilo, ¿sí? Entonces, aquí, donde están los hackers, de cuello, de sombrero gris, sombrero blanco, sombrero negro, ahí donde están ellos, ¿sí? Estos es por juguetear, pero a veces hacen mucho daño, ¿sí? Entonces, ¿qué hay dentro de todo esto? Pues, hay ataques cibernéticos, virus, troyanos, gusanos, ¿sí? hay botnets, amenazas web, amenazas móviles, persistente avanzado, hay muchos de ellos, ¿sí? Vamos a decir, alcanzamos a ver algunos de estos en detalle, en este tiempo, no lo he dicho. Bueno, en fin, entonces, esto es una serie de, de, digamoslo así, amenazas que cambian, lo tremendo es que esto cambia muy rápido, diariamente está cambiando, por consiguiente, siempre tiene que estar, en compañía de grandes, tiene que haber, prácticamente un departamento a eso, o contratar un externo que esté, que esté mejorando los sistemas de seguridad, y monitoreando, porque esto cambia muchísimo, sacan versiones, cambios, mutaciones, muchas, por mes, por día, entonces, esto prácticamente, por eso es el software, los aplicativos de Windows, todo, Microsoft, ellos están sacando, sacando parches, todos los días, prácticamente, por eso es tan importante, estar actualizando, todo el tema del software, en las compañías, entonces, hay muchos, entonces, por siempre, esto es, esto hay que proteger, datos, todas las transacciones, hay que, la propiedad intelectual, muchas compañías que producen, el tema intelectual, tiene mucho valor, eso se protege también, todo esto es lo que roban, los datos financieros, intelectuales, tradicionales, buscan dañar las empresas, etcétera, entonces, siempre, los principios es, buscar, confidencialidad, integridad, y disponibilidad, entonces, siempre se tiene que buscar, que eso se logre, en una compañía, ¿estamos? ¿aclaro la cuestión? Entonces, de, esa información, tiene varios estados, digamos, en el procesamiento, hay que hacer protección, en el almacenamiento, también, y la transmisión, en el almacenamiento, por ejemplo, en los discos duros, inclusive, cuando, se tiene información, en los discos duros, si uno llega y bota, los discos duros, así haya borrado, eso queda una huella, por eso, existe el tema de forense, ¿no? En el tema forense, por ejemplo, en el tema forense, por ejemplo, se puede recuperar la información, entonces, por eso, hay unos programas, que llenan eso de unos y ceros, para evitar que la información, si yo boto un disco duro, o si lo dejo por ahí, que no puedan tener la huella, y recuperar la información, o destruirlos, entonces, hay muchos procedimientos, para eso, pero entonces, en ese, en esos estados, hay que estar atentos, para todo esto, ¿sí? Para proteger los datos, es siempre importante, yo siempre insisto mucho, y lo que más falla en las compañías, es en el tema de la educación, no hay conciencia, y los huecos de seguridad, más grandes, están dentro de la misma compañía, porque, porque hay muchas formas, de ingresar a la compañía, y atacar las, los sistemas de seguridad, entonces, tiene que haber mucha capacitación, en tema de educación, hay que involucrar tecnología, políticas, y procedimientos muy claros, de seguridad, la ISO 27001, establece muy bien, eso, la NIST, la NIST, que es de Estados Unidos, yo le recomiendo, lean la NIST, la ISO 27001, yo hice, lo comentaba, yo hice mi tesis de grado basado, en esas recomendaciones, eso son muy extensas, y ahí establece, qué debe tenerse, como seguridad, en todos los campos, para proteger los activos, de una compañía, es un, realmente, es un tema muy amplio, todo eso, ¿no? ¿sí? Entonces, estos atacantes, que están acá, entonces, esos aficionados, aquí, blanco, gris, negro, los blancos, realmente, son los que, las compañías contratan, para que les, hagan intrusión, y revisen, cómo está su sistema, de seguridad, el gris, es, digamos, estos aficionados, que les gusta, molestar ahí, detectar cosas, y de pronto, pueden publicar, esas, esas, esas falencias, de seguridad, y otros, se pueden aprovechar, o sea, ellos no lo hacen, con intención de robar, y los negros, si son los que quieren robar, bancos, quieren hacer, enriquecerse, digamos así, las amenazas internas, y las amenazas externas, internas, pues, obviamente, es, en los, en la gente interna, que trabaja, ¿cierto? Entonces, digamos así, revelar claves internas, dar acceso a los equipos, todo eso, externo, pues, todo lo que venga, como ataques por internet, mandar una USB, para colocarla, en la compañía, colocar virus, etcétera, ¿sí? Existe el tema, de la guerra cibernética, esa guerra cibernética, también está definida, y entonces, es usar la tecnología, y atacar sistemas informáticos, de otra nación, ¿sí? Eso, eso se da mucho, Estados Unidos, allá, que con Rusia, en fin, los chinos, con Estados Unidos, eso es guerra cibernética, entonces, eso mueve, y son muy organizados, aquí hay mucho presupuesto, están estos de acá, mucho dinero, porque se invierte en mucha tecnología, en eso, para hacer espionaje, y para atacar los sistemas, de otros países, ¿sí? Miren, los tipos de malware, voy a mencionarlo muy rápidamente, aquí, malware, está el spyware, que es el que le rastrea uno, hasta el teclado, ¿sí? Se le coloca uno eso ahí, y entonces uno teclea, y le está, le está enviando la información, está almacenando la información, de lo que yo tecleo, y la envía, instalan eso ahí, eso es spyware, y eso es spyware, le están enviando, la información, envían, de alguna manera, por correo, internamente, por mensajes, le envían esa información, a alguien externo, y ya tiene las claves, tiene todo. El adware, entonces, todo es malware, ¿no? Malware es todo software dañino, que va a hacer daño, ¿sí? Entonces, el adware, por ejemplo, es otro que pone anuncios, ¿sí? Entonces, esos anuncios, digamos, vienen normalmente con spyware, ¿sí? Para hacer, para, para, para chequear lo que no está haciendo. Puerta trasera, hay unos software que cogen y abren, abren puertas, abren puertos, por así decirlo, y, entonces, los hackers pueden tener acceso remoto a los recursos de la, de, de, de una máquina o su compañía, ¿sí? Y, entonces, son difíciles de detectar. Abren una puertica ya, digamos, abren los puertos, hacen un hueco, ¿sí? Los ransom, también lo utilizan muchísimo, y estos ransom lo que hacen es coger la información que uno tiene, se la encriptan y se la secuestran, por así decirlo, y le dicen, le cogen a usted la base de datos, por ejemplo, de los clientes. Le dicen, yo le entrego la información, eso ha sucedido, hace poco sucedió, yo le entrego la información, si usted me paga tanto dinero, ¿sí? Eso es, eso es un ransom, ¿sí? El scareware, entonces, son esos mensajitos que yo he visto que me salen, a veces le salen, que, uy, mire, su sistema está en riesgo, por favor, haga, escanelo, protéjalo con esto. Usted le da click, inmediatamente le está, le está, Troyano le está instalando ahí, ahí software para, para dañar, ¿sí? Esos son los scareware que lo asustan a uno. El root key es muy fuerte porque ese se va allá a los sistemas operativos, digámoslo así, y, entonces, gana acceso y modifica, por ejemplo, temas allá fuertes, por ejemplo, todo el sistema forense para detectar el rastro de ellos, daña el sistema operativo, daña las imágenes, es muy fuerte, a veces toca ya prácticamente, formatear con estos de acá. Y los virus, pues ya saben ustedes que son programas informáticos que, una vez que uno instale un programa, le da a ejecutar, se alojan ahí, y después se esparcen, ¿sí? Y, pues obviamente instalan su propio código, y bueno, y mutan, eso es lo tremendo, ¿no? Está el caballo de Troya, que ese va ahí disimulado, entonces, está ahí a Troya, y dentro de los Troya, pues ahí hay cantidades de virus que van metidos dentro de ellos, ¿sí? Entonces, se enmascaran realmente virus ahí, porque se disfrazan de ser software legítimo, y realmente lo que tienen ahí, es aprovechar el privilegio de usuario para instalar software. Los gusanos, esos no son, esos son independientes, ¿sí? Entonces, ellos también se instalan, pero son independientes, ¿sí? Y se propagan por todos los ordenadores. Parecido al virus, pero lo que pasa es que este, este no necesita un maestro para que se instale, sino ellos, ellos mismos se replican y se instalan, ¿sí? Entonces, listo, vamos acá, estos son cuestionarios, vamos a ver. Hay que tener cuidado con este tema de la inteligencia de la ingeniería social. Hay mucho, una forma muy, de verdad, la que yo he visto más fuerte es esta, ingeniería social. Uno va y habla, interactúa con las personas, y hace pretextos, y uno puede obtener, por ejemplo, claves, puede tener privilegios, acceso a las máquinas, en un momentico se descuidan, y yo puedo coger y colocar una USB en un PC e instalar. Ustedes han visto en las películas, se instalan una USB ahí ya, y ya colocaron, colocaron bots, colocaron una cantidad de cosas, y ya, te hubo vulnerables la compañía. Ingeniería social es eso, trabajar las personas, mediante palabras, convencerlas, hacer que le den a uno la información. Este denegación de servicio también es muy común, porque es lanzar ataques, ataques allá a los servidores, es por ejemplo, mucho tráfico atacándole unos solos puertos, ¿para qué? Con el fin de disminuir el procesamiento, y tumbar los servidores, ¿sí? Entonces, eso, esa denegación de servicio también es, es muy usado, ¿sí? Este distribuido es muy peligroso, porque lo que hace es, colocar zombies, colocar robotsitos, es decir, esparcen eso, y convierten los PCs, con software ahí, y esperan la instrucción de un atacante, y el atacante le manda instrucción a esos zombies, son como esclavitos que dejan ahí zombies, y ellos comienzan a mandar ataques, y tumban los servidores. Eso es distribuido, ¿por qué? Porque se esparcen todas las máquinas, y recibe orden. Ahí no solamente ataques, sino virus de todo, lo pueden hacer ahí, ¿sí? Los botnets son algo similar, entonces, simplemente allá, tiene en muchos PCs, y se programan para que ataquen. Todos también, es una manera distribuida de hacerlo. Ataques en el camino, entonces, se puede colocar en medio, en medio, y tomar la información, y enviarla, enviarla, ¿sí? Hay muchos. Esto también es común a veces, que cuando uno está navegando, uno digamos que a veces contrata compañías, para que le pongan su marca, o su web, digámoslo, y que la miren, y que los usuarios la vean primero, y se direccionen allá. Pero también se puede hacer eso, envenenando, para que se direccionen a esas plataformas, que tienen muchos virus. Esto también es, no sé si ustedes lo hayan visto, pero eso también suele suceder, ¿sí? Bueno, en el tema de Wi-Fi, de eso también hay cualquier vulnerabilidad, ¿sí? Cuando uno tiene un celular, inclusive con Bluetooth, yo he visto suplantaciones, donde cogen con Bluetooth, y le secuestran a uno el Wi-Fi, tienen acceso al Wi-Fi, ya teniendo Wi-Fi, claves y todo, pues ya no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, en Wi-Fi, por ejemplo, el tema del SSID, cambiarlo, hay que cambiarlo, y ocultarlo si es posible. Hay técnicas de ataque, de contraseña, de combinaciones, donde solamente cambian, solamente cambian el usuario, y por el uso, normalmente uno cuando hace varios intentos de clave, pues se bloquea, se bloquea el sistema, ¿cierto? Aquí ya estamos, es como el tiempo. Bien, hay, digamos, hay muchas vulnerabilidades, pero son algunas, ¿sí? Pero siempre la recomendación es, siempre tener actualizado el software, hacer pruebas, siempre actualizar el software, tienen que hacer pruebas de intrusión, ¿sí? Para eso hay software. ¿Cómo, cómo se hace eso? Pues, pues mira, eso, hay unas compañías que tienen software dedicado a ser, son como hackers. Entonces, la mejor forma de combatir eso, pues volviendo a ser uno un hacker, pero un hacker blanco, ¿no? ¿sí? De sombrero blanco. Entonces, hay muchas herramientas que se utilizan para, por ejemplo, explorar los puertos, mirar qué puertos están abiertos, qué puertos están vulnerables, y, y mirar a qué aplicaciones se entra, y si no, pues colocar las seguridades que se tenga, ¿sí? Ese tema de seguridad contra genias, pues a veces lo difunden bastante, ponerlas bien difíciles, hacer autenticación en dos factores, básicamente es eso, y utilizar routers para seguridad, cortafuegos, o sea, firewall, utilizar VPNs para el acceso, si se va a trabajar desde la casa, ¿sí? Utilizar, hay muchos elementos, ¿sí? Router, firewall, VPNs. Ahora, siempre, siempre lo que hay que hacer, entonces, es utilizar algunas herramientas que tienen las compañías, pero hay que evaluar, hasta qué punto y qué necesito yo de seguridad, porque eso no es barato, ¿sí? Entonces, colocar herramientas, por ejemplo, un IDS, un IPS, ¿qué es un IDS? Un detección de instrucciones, software en servidores, ¿sí? Una de prevención de instrucciones, ¿sí? Prevención de instrucciones, bloquea ciertos ataques, o este lo detecta, colocar esos elementos en una compañía, hay que mirar si se justifica o no se justifica, porque es costoso. Entonces, ¿hasta qué momento yo debo utilizar? ¿Qué herramientas de utilizar para hacer mi protección? ¿sí? Pero hay muchas, ¿no? IDS, IPS, está el AMP, ¿sí? Guau, y Cisco, todos ellos tienen todo esto, ¿sí? Y tener buenas prácticas de seguridad, hacer una evaluación de riesgos, crear políticas de seguridad, medidas de seguridad físicas, seguridad en recursos humanos, hacer pruebas, hacer copias de seguridad, hacer parches de seguridad toda hora, controles de acceso, mecanismos de respuesta a incidentes, monitoreo de la red continua, siempre, siempre está, eso toca hacerlo diario continuamente, ¿sí? En otras palabras, hacer todo esto implica tener una, ¿qué? Gestión de riesgos. La gestión de riesgos no es lo mismo, hay certificaciones solo para gestión de riesgos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso, porque los gestores de riesgos tienen una función importante y se amplía, se, digamos, se suena en el marco de las normas, la ISO 27001, el ETFS, todo eso, ¿sí? Para tener en cuenta. Entonces, así a grosso modo es esto, yo sé que es el tiempo muy corto para tanto tema, pero, pero en términos generales es eso. ¿Qué relaciona ahí el, el, el blockchain con este tema de seguridad? Pues es que el blockchain me da una seguridad adicional, una seguridad para hacer transacciones, ¿sí? Muy buena y me da una buena disponibilidad. Para ciertas aplicaciones está bien, pero igual yo tengo que tener la ciberseguridad, ¿sí? En, en, en toda, en toda mi compañía, pero, pero digamos blockchain tiene seguridad, pero pues la función básicamente es hacer transacciones, hacer una serie de, ¿cómo se dice? Es un, para ciertas aplicaciones que es bastante seguro y, y este tema de seguridad se quedaría corto para ellos, ¿sí? Para ellos es mucho más robusto eso. Voy a, no sé, pues ahí, si hay alguna pregunta y, y pues, bueno, permítanme un segundito que aquí hay algo que quiero compartir, y de pronto que les pueda ayudar. Hay muchas certificaciones, Huawei tiene certificaciones en, en seguridad también, ¿sí? Hay que mencionarlo. Tiene, por ejemplo, el HCI de, de, de seguridad, ¿sí? El HCI de seguridad, eso también lo tiene. Entonces, tiene toda una cadena de, de cursos para esos certificados, ¿sí? Venimos acá, aquí, mira, todos estos cursos certificados, optimización, todo esto, hay seguridad también en 5G, optimización, seguridad en 5G, mi, 17 al 18 de octubre, para que se tomen nota, si quieren una impresión de pantalla, o solicitan información, hacking, ethical hacking, por ejemplo, eso es interesante, ¿no? Tema de ético, ¿no? Ethical hacking. Entonces, todo esto, mira, a una cuestión interesante, se necesitan muchísimos, muchísimos, personas expertas en seguridad en Latinoamérica, requieren muchísimo, hay unos, unas estadísticas, donde ustedes consultan, enorme, enorme, se necesitan un millón, un millón algo de ingenieros en seguridad, y esto cada vez va creciendo más, ¿sá? Los que quieran entrar en este mundo, genial, ¿no? Este, ¿qué es? Curso online digital, más aquí, bueno, en fin, hay una cantidad de cursos, que todos vienen, muy bienvenidos, seguridad, big data, inteligencia artificial, en fin, hay una cantidad, toda esta línea la tiene Joao. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta, y si no, pues. Claro que sí, ingeniero, en este momento tenemos dos preguntas en nuestro chat, la primera es del ingeniero Juan Andrés Reverent, que pregunta, ¿qué requeriría la fiscalía y a su blockchain para hacer el seguimiento de las estafas? ¿qué utilizan Binance y Tours? Perdón, la pronunciación para recaudar aportes que no devolvieron a sus usuarios. Perdón, tienes que, espérate a ver si en el, si en el, si en el chat me puedes escribir, ¿cómo, cómo voy al chat? Claro que sí, te la comparto en el chat, para que usted la pueda leer, ingeniero. Sí, mira, la tiene el chat a ver. Listo, ahí ya la envié, ingeniero, ¿ya la puede visualizar? La tenés. Un momentico, es que yo me deje esto acá afuera. Un momento. Muy grande, ¿dónde está el chat? El chat. ¿Cómo quiero hablar con este aplicativo? ¿Te está viendo mi pantalla? Sí, señor. ¿Dónde está el chat? Sí, o permítame un momento, ingeniero Juan Andrés, si quiere yo le habilito el micrófono, para que usted le pueda hacer la pregunta directamente. Ahí ya, ingeniero Juan Andrés, tiene habilitado el micrófono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ingeniero. Muy interesante, lamento es que se le haya hecho tan corto el tiempo, porque ese tema es bastante interesante, y como usted dijo, muy extenso. No, mi pregunta viene a lo siguiente, yo tengo amigos y familiares que han sido víctimas, de las estafas, a través de criptomonedas, ¿no? Sí. Han montado webs donde recogen aportes para adquirir, por ejemplo, plantaciones de cannabis, derechos fiduciarios, tiempo compartido, vacaciones, ese tipo de cosas. Sí. Y todo eso se hace transfiriendo de los bancos normales a través de criptomonedas a unas billeteras, que eran, digamos, los que captan el dinero. Sí. Pero que no lo devuelven nunca, y entonces lo que he visto, y en algunos comentarios que me han dado algunos abogados amigos, es que no hay en Colombia, y prácticamente en la fiscalía, y hay una asociación que se llama SoLockchain. Sí. No hay nada que pueda, en este momento, rastrear y dar con los dineros, y digamos, hacerle algo de justicia a la gente que creyó en estos estafadores. Entonces, no sé si usted tenga alguna experiencia sobre eso y algún comentario. Para determinar quién fue realmente el estafador. Y no, y sobre todo para, pues, digamos, probar qué tipo tiene cometido delitos, que la fiscalía lo pueda procesar, y que devuelvan los dineros, o parte de los dineros. Pero no sé si eso sea posible cuando eso ya está encriptado, y eso se han utilizado criptomonedas en billeteras virtuales, ¿no? No, pero sí se puede, sí se puede mirar el historial. Pero si ustedes han mirado el historial, el historial de todas las transacciones, sí se puede ver. Todo. Bueno, lo que me dicen es que la fiscalía no tiene, no tiene herramientas, o no tiene gente especializada en eso. Entonces, que por eso, casi todos esos casos están impunes, por ese motivo. No, pero sí se tiene la, la, la rastreabilidad, sí se puede tener, claro. Nomás entra, por ejemplo, ¿tú has probado con ese, con, con MetaMás? No. Mira, yo te hago, te muestro lo siguiente, pero me hace extraño, pero sí se puede tener la rastreabilidad, claro, porque eso está en registro completo, de todas las, de todo el seguimiento, no sé si de pronto no te estén teniendo bien, pero esa rastreabilidad sí se tiene. A tal punto, lo que te decía, a tal punto que se utiliza precisamente para saber, por ejemplo, con detalle, de dónde salieron los insumos para un producto final, toda la cadena desde donde viene, de qué país viene, todo, absolutamente todo, eso se puede, porque esto es público, si lo hicieron, si lo hicieron a través de blockchain, ¿sí? Esto se puede saber, claro. Bueno, mira, por ejercicio, y observas que ahí viene, y comienza a probar, y ves que, y ves que hay, que cada transacción toda tiene, tiene un registro, y ese registro, inclusive, da la fecha exacta, la hora exacta, todo, de dónde a dónde, de quién, para quién, cuánto, absolutamente todo. O sea, que no existiría esa excusa de que no hay, no hay forma de que, no, la verdad, no, eso no, pues, yo no sé entonces si estoy entendiendo mal, pero la verdad es que con blockchain se hace el rastreo de todo, hace el ejercicio, yo lo he hecho, toda la cadena, es que, y si no, entonces no estaríamos hablando de blockchain. Correcto, no, no estaríamos, eso es porque, porque he conversado con abogados, y con gente que pertenece a esa, a su blockchain, y dicen que no se puede hacer ese rastreo, ni, ni perseguir a los culpables, ni a, ni a los dineros que están recaudados, entonces, no, 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 pues, yo te invito a que mires nomás ese, con ese nomás, que pones, compar, que mires el ejemplo y tú lo, y tú lo evidencias, y comienzas a hacer transacciones, por de prueba inclusive, o mires otras, y eso tiene todo el registro, todo, absolutamente todo, todo, desde el bloque cero, desde el bloque cero, desde donde se originó, sin, sin pérdida, y si no, entonces lo que dije es mentira, o si no, la teoría de esto es mentira, ok, ok, hay algo que no, hay algo que falta ahí, no sé, hay algo, pero de que se tiene el registro, desde el origen, desde que se inició la transacción, eso, eso es así en blockchain, a no ser que lo hayan hecho en una red privada, pero no, porque esa es, esa es la versión 3, es un esquema diferente, que se hace entre organizaciones, pero esto es público, se puede tener toda la trazabilidad, esa es una de las ventajas de esto, precisamente, precisamente, se puede saber exactamente, de dónde vienen, por ejemplo, los recursos, de hecho, inclusive, fíjate lo interesante, inclusive se ha pensado también, lo que pasa es que, hay ejercicios de eso, se ha pensado también, en las votaciones, para votar que hay tanto lío, ¿no? ¿sí? ¿sí? saber que el voto es real, de quién viene exactamente, si realmente viene de una persona, que está viva, no está viva, o cosas así por el estilo, ¿no? entonces, eso, votación, hay muchas aplicaciones, yo te sugiero que revises mejor el tema, porque la verdad es que, no, eso no está dentro de la imposibilidad de blockchain, saber exactamente, todo, tener toda la rastreabilidad, eso se sabe perfecto, entonces, como ejercicio, te coloco, utiliza esa extensión, métete un poquitico más al tema, y hace ejercicios, y verás que eso queda absolutamente todo registrado, no hay forma, de que alguien altere esa información, no hay forma. Ok, Gonzalo, muy amable, y gracias por tus aclaraciones, animo. Ok, con gusto, bueno, muchas gracias ingenieros, aquí tenemos una pregunta también, del ingeniero Manuel, y dice, ¿el 5G ya está implementado en Colombia, y en qué porcentaje, perdón, el 5G ya está implementado en Colombia, y en qué porcentaje hay algún acto administrativo, para tener las primeras operaciones de la tecnología? No, o sea, el 5G no está implementado todavía, bueno, pues no, no es el tema, pero te lo contesto, no, el 5G no está implementado todavía, por una razón, porque la, 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 las, ¿cómo se dice? Las bandas, la subasta de las bandas de, para 5G, hasta ahorita el 24, ¿qué? el 20 de diciembre, el 20 de diciembre, va a salir la subasta, para la, para 3.5 gigas, 3.5 gigas, es la, la banda que se va a subastar, y sale hasta ahorita el 20, el 20 de diciembre, se va a subastar eso, yo estuve de hecho en el, en el congreso que hizo ahorita la ANE, eso lo encuentras en la ANE, busca en la ANE, la Agencia Nacional del Espectro, subasta, los pliegos creo que se van a publicar ahorita el 17, el 17 se publican los pliegos, para la subasta de 5G, eso, ¿qué quiere decir? como no hay bandas, van a, van a, creo que van a sacar tres bloques de bandas de 100 megas, como no hay bandas, adjudicadas, pues no se puede desplegar la red 5G, una vez esté adjudicado eso, los que ganen esas bandas, que pronto puede ser WOM, puede ser, este, claro, tienen que ser ellos, ¿no? porque WOM que es nuevo, claro, ellos tienen que participar ahí, telefónica, una vez adjudiquen eso, ya el otro año comienzan el despliegue, lo que sí hay en este momento son pilotos, pilotos, ejercicios de 5G, pero eso no está comercial, porque no han, porque no hay autorización, porque no hay bandas, no se han adjudicado las bandas, pero el otro año sí, por eso sí les recomiendo que, los que quieran meterse con este cuento, es un buen momento para tener internet, para meterse con este mundo de 5G, e internet de las cosas, a propósito, un hueco de seguridad fuerte en esto, es el tema de, de los dispositivos de internet de las cosas, ¿no? porque es que esos dispositivos, todos se conectan a internet, y ahí no hay, ahí es difícil, mire que hay unos grandes ataques que se han hecho con IoT, con internet de las cosas, ¿sí? con esos dispositivos, porque instalan ahí software malicioso, y pueden monitorear con cámaras, robar información, entonces por eso a veces toca estar con los fabricantes, tener cuidado con eso, hablar con los fabricantes, para tener la actualización del software de esos amiguitos, porque ese es un hueco de seguridad grandísimo, los dispositivos de IoT, pero sí quedó contestado, eso es 5G al otro año, el otro año a ver que lo comiencen a implementar, yo trabajé con, con un proyecto claro, pues, orientando a las personas, para que instalaran los equipos, para configurar los equipos, los equipos ya, por ejemplo, en, en, en claro, los equipos, esos equipos son de Nokia, Siemens, esos equipos ya están listos para 5G, eso no solamente, sino unos cobandos de línea, y ya los ponen a funcionar, y, y dependiendo de las bandas de frecuencia, hacer unos ajustes en antenas, y eso ya queda funcionando la, 5G, pues, bueno, hay que meter, voy ante más ajustes, pero eso ya el otro año, comenzará a, a funcionar las primeras redes, pensaría yo. Y si generó el ingeniero Manuel, agradece a través del chat, y alguna, algún ingeniero, tiene alguna otra pregunta, No, ingeniero, por este momento, no tenemos más preguntas, en nuestro chat, entonces, con esto, quiero agradecerles a todos, por su participación activa, y su interés, en este tema, de beneficios y riesgos, de blockchain, y la ciberseguridad, en las empresas, agradecer al ingeniero Gonzalo, que nos acompañó, en esta, gran conferencia, y por favor, no olvidar, diligenciar el formulario, sus comentarios, son fundamentales, para enriquecer, nuestras futuras conferencias, así que no duden, en compartir, sus inquietudes y expectativas, con nosotros, hasta la ponente, que tengan muy buen día. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. y, Gracias.